bueno gracias cari y bueno yo estoy pegado haciendo esto de verdad que ha sido un éxito bueno la pregunta de hoy es tú puedes meterte en una botella escuchaste tú puedes meterte en una botella vamos a preguntarle a la gente no porque porque soy muy grande porque es muy grande tú puedes meterte en una botella en una botella y si ya preparado pues tal vez tal vez grande o pequeña tamaño mío sí de que sí sí como pues como el té no es tan grande pues tú puedes meterte en una botella claro que no porque porque la botella es muy pequeña y yo soy muy grande